El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Bienvenidos al capítulo 6 de Casa del Dragón. Bueno, mejor dicho, a la reseña del capítulo 6 de Casa del Dragón. Yo soy Tito y a la derecha está Finius. ¿Qué tal, Finius? Pues muy bien, Tito. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal, chavalitos? ¿Qué tal, chavalitas? Y mira, el anterior capítulo había sido un cierre de temporada y este, pues el inicio de otra. Porque tenemos que aprender un montón de nombres nuevos y no sé qué tal se nos va a dar. Me leíste la mente. Y bueno, antes de empezar, estamos probando algo nuevo en YouTube. Por si acaso te quieres pasar a ver lo que estamos haciendo. Tenemos un layout nuevo. Estamos probando StreamYard. Así que pásense por ahí. Y bueno, obviamente va a haber spoilers. De esto hay que avisar siempre. Y tengo que decir que tremenda, o sea, estoy de mal humor. Estoy de pésimo humor por culpa del capítulo que acabo de ver. Creo que esta va a ser una reseña larga. Lo siento. Hay mucho que decir. No sé, intentaré que no dure más de media hora, pero bueno. No puedes prometerlo. Claro, lo puedo prometer. Y además que por cosas que hay que decir... O sea, por lo mismo que le damos palos al Anillos del Poder. Casi. O sea, hay cosas que está haciendo esto que si fuese Anillos del Poder... Review Bombing. Bueno, ya la está sufriendo. Pero bueno. No sé, es como que... Yo personalmente, porque la vi de buena fe, le di su oportunidad y estaba empezando bien. Un poco cuestionable el capítulo 3 y tal, pero espérate. Luego mejoró con el 4 y 5, pero esto ya no aguanto más. Y tiene que ver con el casting. Así que... Sí, ya me imagino por dónde van los tiros. Exacto. Y quiero saber... O sea, me muero de curiosidad por ver qué opina Finius. Sobre esto, porque hace poco estuvimos hablando justo de esto. Sí. Así que... Vale. Así que, bueno. Ah, por cierto, la imagen que ven en pantalla... Y encima, la primera vez que se me ocurre... Ver el capítulo con comida y empieza con una escena asquerosa. Bueno, empieza con Rhaenyra después de un gran salto temporal de parto. Y bueno, pues tiene un hijo varón. El tercero. Ahí ya, primer problema. Cinco capítulos dándonos el coñazo con el mensaje de que ella no quiere ser la típica reina que sola está pariendo herederos, atrapada en un castillo. Cinco capítulos de eso. ¡A la mierda! Sí, y esto se ve más acentuado un poco más tarde. Un poco más tarde en el capítulo, pero sí. Chico, es lo que hay que hacer. Hay que tener hijos. Si no los tiene, esténlos ya. Y bueno, pues sale el niño y se acerca una tipa y le dice La reina quiere ver al niño. Y ella que acaba de tener un hijo ahí con terrible sufrimiento... Bueno, es el tercero ya. Entonces se pone, yo se lo voy a llevar. No, no puedes levantarte. Ya lo sé, pero lo voy a hacer. Y pues se va ya toda Rambo a presentar al niño. Un niño que vemos que me imagino que te ha molestado. Me imagino que te ha molestado ver que ese niño es níveo. Es como la nieve. Es blanquito 100%. Sí, me ha molestado bastante. Pero antes de llegar a eso, a mí me está dando la sensación que estos saltos temporales sirven de excusa para no explicar ciertas cosas. Ejemplos, el Kristen Cole, en el capítulo anterior, agrede al rey, al rey consorte. Y claro, se tiene que suicidar para, por lo menos, recuperar su honor. Porque igualmente le van a matar. Así que venga, me mato yo en mis propios términos. Bueno, salto temporal, salto temporal. Y ahora es el aliado de Alicent. Y bueno, tú no pienses ni en cómo le perdonó la vida, ni en cómo acabó siendo restituido en su cargo. Nada. Agrede al amante. Pero entiendo lo que quieres decir. Que obviamente si matan a mi amante y yo tengo algo de poder, me voy a cargar a ese tío. Como pueda. Sí. Es un poco... Habría estado bien verlo. Kristen Cole estaría muerto. Sí. Exactamente. Pero no puede estarlo. Pero no, como no puede estarlo. Sí, conviene que no muera porque algo le tiene preparado. Exacto. Y, por ejemplo, el hecho de que otros 10 años... Es que parece que en cada capítulo, salvo el 3, en cada capítulo estás viendo una serie distinta. Y ya llega un punto que me choca. Ah, ahora esta tiene tres bastardos con Harwin, dice. Pero, pero... O sea, de un capítulo a otro, ni siquiera sabía quién era Harwin. Sí, ya no se sabía. Y ahora viene tres hijos con él y es como que, pero me gustaría ver... Quiero ver cómo se conocen y cómo llega hasta ese punto. Sí, o por lo menos que hubiera habido simplemente un comentario de Harwin a ella... Claro, algo, nada. Que ya te hubiera introducido al personaje y que hay... Como han hecho en este caso con Damon y su esposa, ¿cómo es? Lena o Lina. Lina. Bueno, sí. Que con él sí lo hicieron en el último capítulo. Hubo ahí un pequeño ese que ya por lo menos hoy dices, ah, mira, pues sirvió de algo todo esto, ¿no? Sí. Nada, nada, nada. Por eso es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Imagínate que Juego de Tronos tuviese estos tantos temporales. Es impensable. Pero aquí, claro, y ya me estoy repensando la idea de a lo mejor no fue tan buena idea adaptar un libro de historia falsa de Westeros. Sí, es complicado, es complicado todo lo que... Novelizarlo, ¿no? Intentar darle un sentido más, una cosa narrativa ahí con su historia. Porque, claro, cuando estás contando una línea dinástica es normal que hagas saltos temporales tan grandes. Pero en una serie, a ver, hasta ahora lo habían podido manejar bien, entre comillas. Sí, mira, para no liarnos, vamos a ir a... Iba a nombrar a los personajes nuevos, pero bueno, primero quiero hacer un par de comentarios sobre el desarrollo de personajes. Alicent. Diez años, ¿eh? ¿Han pasado diez años? Bueno, han pasado diez años para todos menos para Cole. Yo me quedé flipando con eso. Para Cole pasaron diez días, para los demás diez años. De todas maneras, los diez años no le han sentado a todo el mundo igual, ¿eh? Ya, esa es otra. Pero bueno. Esos diez años en Rhaenyra han sido diez años duros, ¿eh? Porque Alicent se ve un poquito mejor. Entonces, me alegra que lo... Mira, ahí han hecho bien su trabajo, porque eso que tú has dicho es parte del libro y es parte de por qué se odian. Porque por genética, Rhaenyra, al tener a sus hijos, ella queda así. Nunca vuelve a recuperar su figura. En cambio, Alicent, que tiene tres hijos, cada vez que tiene un hijo, ella vuelve a ser otra vez flaquita. Así que mira, me alegro que te hayas fijado en eso. Se le ve, se le ve cansada del mundo, ¿eh? Se le ve... Ok, Alicent, diez años. Una mujer totalmente desesperada y con cero sutileza. No ha aprendido nada del padre. De hecho, al final del capítulo está en plan, mi padre sabría qué hacer. Y es como, ¿qué pasa? Que en diez años no te has hablado con tu padre. O sea, no hay cuervos mensajeros ya. O sea, me da a entender eso. Mi padre sabría qué hacer y hay que... Sí, sí. Y el tipo este, Lord Laris, llama a tu padre. Es como, ¿me tengo que creer quién no se ha hablado con el padre en diez años? No me lo creo. Lo siento, pero no me lo creo. No es creíble. Lo siento. Rhaenyra. En diez años no ha madurado casi nada. Es increíble. Cinco capítulos dándonos el coñazo con que la emporeada, no sé qué, bla, bla, bla. Y acaba, bueno, exacto. Eso ya lo dije. Pero es que ya no es solo eso. Tienes que, aparte de que después de todo lo que le dijo el padre, todo lo que han sufrido, se pone a parir puros bastardos para el reino. Dices, ¿no ves que para empezar no te quieren en el trono por ser mujer? Como para que encima la líes siendo mujer y pariendo bastardos. Dicen, los bastardos más obvios de la historia de los bastardos en Westeros. Sí. ¿Cómo no la descederan? Y usan la excusa de que, ay, no, porque se hace loco Viserys. O sea, Viserys lo sabe, pero quiere la paz. No, no, no. No, 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 no. Lo siento. Viserys igual a la primera, ok. Ya cuando van tres, por favor. Ya sabemos que a Viserys, que sí, que a veces es un poco pusilánime, pero tampoco se deja ni enguñar del todo. Le habría dicho, chica, después de todo lo que he hecho por ti, y vienes y me das puros bastardos. Le ponen aquí ciego totalmente ante... Bueno, de siempre le han puesto un poco como ciego ante las acciones de su hija, ¿eh? Ciego que no tonto, pero aquí sí ya es... Sí, es obvio. Todo el mundo lo sabe y bueno, cuando se produce la escena de la presentación del tercer nieto del rey y van los padres, entre comillas, a presentarlo, la Alicent, que no se corta un pelo, ya es un personaje claramente asqueroso, le dicen qué mala suerte. A ver si tenéis un poco más de suerte la próxima vez y se parecen un poco más a vosotros. Yo me declaro team verde completamente. Sí. Es que no se será la Ranyra. Y esta también, esta es una... A ver, no es santa de mi devoción, pero para mí tiene la razón. En cuanto a este tema, sí, pero las maneras y el... Antes... No, ya, exacto. Antes no estaba jugando al Juego de Tronos, pero ahora ya es la que más está jugando al Juego de Tronos, como un poco más adelante hablaremos también. Exacto. Que ya todo vale. Aquí ya todo vale. Todo, exacto. Esa es la frase. Para los guionistas ya todo vale, pero es que no tiene sentido. Muchas cosas se contradicen. Estilo Anillos del Poder. Y ya para acabar con los personajes claves... Bueno, Christian Cole ahora es enemigo declarado de Ranyra y eso me gusta. Me gusta ese cambio. Me gusta... Eso es muy de wrestling. Sí, tiene sentido que... Sí, que la odia a muerte ahora. Que la odie, sí, sí. Después de lo que pasó, pues sí, tiene sentido. Exacto. Ok, ahora sí. Para que nos acordemos todos de los nombres. Los hijos. ¿Vale? ¿De qué? Aegon Targaryen... Ahora voy. Aegon Targaryen, hijo de Alicent, el primero. El que es el legítimo heredero. El pajero. Aegon, el pajero. El pajero. Esa escena me sobró del todo también. Sí, sí. ¿Qué aporta eso? Exacto. Se supone que es un niño. Es un Daemon en potencia, ¿no? Están diciendo. Sí, pero Daemon acabó no siendo tan mal. Hablaremos luego de eso. Bueno, también. También se ve un personaje... Aegon Targaryen, el pajero de la ventana de Tommen. Hijo de Alicent, el que debería ser el rey. Eleana Targaryen, segunda hija de Alicent. Aemond Targaryen, tercer hijo de Alicent. Los tres, blanquitos rubios. Ahora vamos con los Velaryon. Aegarys, primer hijo de Rhaenyra. El que ella quiere ser el heredero. Lucerys, el segundo. Joffrey, el tercero. Todos claramente bastardos de Harwin Strong. Lo sabe todo el reino. Entonces, yo no sé si ya... Sí, sí, empecemos con el tema. Hablamos de el elefante en la habitación, ¿no? Eso es. Ahora aquí ya entra a formar parte un poco de afectar a la historia. Ahora sí afecta a la historia. Ahora sí, ahora sí, por fin. Tenemos un ejemplo donde sí. Claro. Vamos a dejar esta imagen en pantalla. Porque tú pon... Imagínate que a alguien se le hubiese ocurrido escribir que este personaje de Laenor no fuese negro. Alguien, alguien cualquiera. Se puede llamar George, por ejemplo. Y tiene ella, su hijo blanquito, con el otro blanco. Entonces, ¿cómo te podrían decir que el niño es bastardo? ¿Qué tipo de argumento podrían presentar? ¿Que no se parece? Sabes que los angloparlantes tienen una frase para esto. Se llama plausible deniability. Negación plausible. Y eso es lo que le daría chicha al asunto. Es lo que le daría... Lo que ella necesita es eso. Cuando Laenor es negro y tiene tres hijos y ni uno sale negro... Eso es. Es como... ¿Qué está pasando aquí? Me siento como Alicente en el capítulo. Cuando ella está en plan... ¿Qué pasa? Que estamos todos gilipollas. Soy la única que se da cuenta de esto. Claro. Te compro que uno sea blanco. Te puedo llegar a comprar que dos sean blancos, pero tres ya... Incluso con dos ya sería... Sí. El tema... Aquí el compromiso nuestro siempre ha sido... Yo por lo menos hablo por mí mismo. Yo soy de la opinión que tiene Jordi Wilde que la adaptación tiene que ser fiel. Me da igual los complejos que tú tengas como autor. Si son todos negros, contratas puros negros. Si son todos blancos, pones a puros blancos. Y si son todos morados, son todos morados. Pero bueno, podemos llegar... Como no es el mundo en el que vivimos, si pones la inclusión forzada, mientras no interfiera con la historia... Perfecto. ¿He dicho algo con lo que no estás de acuerdo de momento? No. Ok. Entonces, ¿la sirenita puede ser negra? Perfectamente. Eso no va a cambiar la historia. ¿Tiene sentido que lo sea? No, no tiene sentido. Pero lo es y no pasa nada con la historia. ¿Tiene sentido que el enano sea negro? No. ¿Afecta algo la historia? Tampoco. Así que nada, pon la negra. Igual con el elfo, igual con todos estos de anillos de poder. Ok. Al principio pensábamos lo mismo que en esta serie. Los Valarion. ¿Tiene sentido que sean negros? Pero por supuesto que no. Pero mientras no interfiera con la historia... Perfecto. No nos quejaremos. Entonces, ¿tú estás de acuerdo conmigo que ya oficialmente podemos decir que esta decisión está afectando a la historia y a la trama drásticamente? Efectivamente. Podían haber... Si querías hacer esto... Joder. Haber puesto cualquier otro personaje que no fuese a tener tres hijos... Con una blanca y te hubieras ahorrado todo este problema. Pero sí, ya estás afectando directamente a la trama porque... Joder. No sé. Bueno, yo sí sé. Lo voy a explicar. ¿Te acuerdas de las semillas fuertes, no? Sí. Las semillas fuertes. Ese fue el detonante de... No diré de todo Juego de Tronos, pero la temporada aún entera. Eso está en el capítulo... Eso es Jon Arryn, ¿eh? Eso es Jon Arryn. Las semillas fuertes. El árbol genealógico de Ragnira en esta serie ya sabemos que incluye Varathion. Hay sangre de Varathion ahí, ¿eh? Igual que Arryn, la madre. Emma, ¿ok? Por esta información, en Juego de Tronos murió gente. Por esta información hubo una guerra de cinco reyes en Juego de Tronos. La guerra civil Targaryen, si queremos algo de continuidad en la lógica narrativa o como lo quieran llamar, esa guerra civil debería empezar ya mismo. Ya, en este mismo capítulo. Ok, entonces, los guionistas creen que con la excusa de que Viserys no quiere saber nada, todo vale. Pero como bien dijo Alicent en el capítulo, una vez, vale, te lo compro. La misma Alicent dice lo que está diciendo Phineas. Pero tres es un insulto. Tres es un insulto al espectador. Las razas y la genética, en este caso, es una parte integral de la trama para ver quién asciende al trono. Es negar esta realidad ya es de necios. Es una trama medieval y todos sabemos que esta gente, bueno, ya ni preguntarle lo que opinaban de los bastardos en la época medieval y tenían su método simple de ver quién era de quién. Yo me parezco a mi padre, soy calcado a él y mi hermana también. Y es lo que tenían en la época medieval. Ahora tenemos ciencia y claro, se puede demostrar. Pero es que también sin eso se podía demostrar en los viejos tiempos. O sea, si, si, ay, se me olvidó descargar el meme, pero si es que Ned Stark estuviese en esta serie, él ya rapidito se habría dado cuenta de esto y ya habría empezado la guerra. Y además que, para que se hagan una idea de lo confuso que es esto, Viserys es rubio, Targaryen, Alicent, Castaña, y tienen tres hijos blancos y los tres son rubios. Tú cuando estás viendo esta escena de cuando están entrenando, a ver si lo adelanto, cuando están entrenando, cuando Cole los está entrenando. Tú cuando viste ahí a los dos rubios y a los otros dos morochos, ¿qué pensaste? Pensé... Tú piensas que los rubios son de Alicent, ¿no? Pensé que uno era de... No, pero tú piensas que los rubios son de Rhaenyra. Sí. Efectivamente es lo que pensé yo también. Y la confusión fue absoluta. Ahora, Leinor Velaryon, de piel negra y pelo rubio, y Rhaenyra, piel blanca y pelo rubio, y tienen tres hijos, caucásico y de pelo negro. ¿Me lo puedes explicar cómo funciona eso? Pues porque el padre... ¿Dónde está el drama y dónde está el conflicto ahí? Para mí no hay nada. Y todo lo que no sea coronar a Aegon Targaryen, legítimo heredero del trono de inmediato, es como mínimo drama artificial. Sí, allí en esto se han metido ellos solos. Nadie les ha obligado a hacer esto. Claro, es lo que hablamos. O sea, es tan duro, el error es tan garrafal, que de verdad me estoy planteando la opinión de la City en general, ¿eh? No sé qué opinas tú. Sí, a ver. Es poca cosa de lo que hablamos. Es grosero, sí, es bastante grosero. Es bastante grosero, que una cosa que debería ser como, que podría ser, pues eso, una trama de, a ver, ¿quién es el padre? No sé qué. No, no hay ninguna duda de que el otro no es el padre, o sea que no... Exacto, pero no, para que esto funcione, tienes que activar el modo guionista de tercera división de Anillos del Poder y hacer que tus personajes sean estúpidos. Ah, no, no veo ningún problema. Sí, podría pasar. Exacto, claro que sí. Viserys, no, porque Viserys quiere la paz. No, pero es que Viserys sabemos que es un tipo que lo que más le obsesiona es evitar una guerra civil. Entonces que él va a obviar el mayor detonante de una guerra civil, que es justamente... Se viene, se viene, aunque se viene esa guerra. Claro, claro, y dirán, es que en el libro ya pone, ya lo sé, pero es que en el libro está la negación plausible, porque justo el libro no se mete en estos líos groseros, estupidísimos, de que, ah, bueno, pues Velaryon son negros. Lo tendrán que descubrir de alguna manera, ¿no? Ahí tendrá que haber un mínimo de misterio y de quién puede ser. Claro, y el misterio está en que existe la negación plausible. Claro, exacto, sí, 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 que aquí no, vamos. No puedo, es que es tan estúpido que, para mí, me está arruinando la serie de manera retro... la retrocontinuidad esta. Retroactividad. Es estupidísimo. Y habiendo ya explicado todo esto, no tengo que... o sea, ya se imaginan lo que opino de Damon y su familia, ¿no? O para ti hay un justificante en que Damon solo tenga hijos negros. No, 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 claro, él... Tampoco. A ver, la genética, que él está con una negra, pues vale, pues negros, eso es lógico. Pero... la otra no puede tener tres hijos blancos y pretender... A ver, pero a ver, mira, Corlys y... Mierda, ¿cómo se llama? Rainis. Corlys y Rainis, los hijos, claro, hombre negro, mujer... Blanca, sale una mezcla. ¿Por qué no pasa lo mismo con Damon y Leina? Pero son medio así... ¿Tú crees? Claritos. Yo no lo sé. Hay una que se veía bastante oscurita. Yo diría que son... Claritos. Que son un poco mezcla, ¿eh? Vale, pero es que aparte, aparte por lo menos, ahí sigue la continuidad del pelo. Pero es que estos, hasta el Leina tiene el pelo de RIS. Ah, cierto, cierto, ese pelo. Eso, mira, el pelo es... Es un buen detalle. Porque esas de Damon claramente tienen el pelo así. Y estos... Vale. Un buen detalle, no es un buen detalle, es el detalle. Y es todo. Hemos visto Juegos de Tronos. Es que tu propio mundo ya lo estableció. Y estás yendo en contra de las propias reglas del mundo en el que vives. Claro. Como bien ha dicho Finn, como bien dijiste antes. Tú te metiste en ese fregado. No somos nosotros los que te obligamos a hacer eso. Claro. No es nuestra culpa que no nos guste. Que tú te pases la continuidad por el forro de los cojones. No, pero ya no es que no te guste. Ya es una cosa que va más allá del gusto. Es una cosa que está afectando directamente a la lógica interna de la serie. Bueno, sí. Es decir, puede haber un personaje que sea idiota, pero que todos sean idiotas. O que tú ya has establecido que claramente en Westeros se aplica la ley de la genética. No puedes decir ahora, no, es que en Westeros, como es un mundo de fantasía, hombre, pues la genética va un poco a su bola. No, no. Claramente hay genética en todas las casas y se cumple siempre. Entonces. Es que mira, mira, míralos, míralos. Ya, aunque la escena también está planteada pésima porque yo decía, ¿quién es hermano de quién? ¿Y quién es hijo de quién? Bueno, ¿quién es hermano de quién? No es tan difícil de saber, pero... Sí, pero lo que más complicada es quién es el hijo de quién. Sí. Es al revés. Tú estás pensando que los rubios son de Rhaenyra. Sí. Fatal, fatal. O sea, ¿qué han hecho? ¿Qué habéis hecho? Por ideología, para complacer a unos putos progres en Twitter. Se han cargado la trama de la primera temporada. Se la han cargado, para mí se la han cargado. Igual estoy exagerando, igual creen que nada, que no pasa nada. Bueno, pues nada, que el próximo hijo salga verde. No pasa nada de fantasía. Verde como el dragón. Si el desenlace era ese, el descubrir quién es el padre y que porque no es él el padre, le van a pretender quitar el trono a ella, sigue, se la han cargado. Vale. Pues mira, coincidimos los dos en eso. Porque mira, y ahora, cuando alguien pregunte, Eh, dame un ejemplo de una serie cuya trama se rinó por incluir a un personaje negro. La casa del dragón. Ahí lo tienes. Y era tan fácil como poner a un personaje negro que no fuese... Que no fuese Velaryon. Claro, efectivamente. Pero claro, no tendría el mismo peso en la historia y dirían que no, que no sé qué. Claro, y de eso se trata. De eso se trata. De jódete. Así son las cosas, 2022. Así va a ser. Pero aunque no tenga lógica, da igual. Lo vas a aceptar. Yo no lo voy a aceptar. Lo siento. Yo no lo voy a aceptar. Solo te queda dejar de ver la serie. No, solo te queda seguir viéndola, pero diciéndole a esta gente que no somos retrasados mentales como ellos. Que eso no funciona así. Y ya está, quejándote. Queja, protesta. No te preocupes. No seas un acomplejado como esta gentusa. Tú di que no tiene sentido y explica por qué. Y ya lo hemos hecho. No se me ocurre. Pero es que hasta ahora no se me ocurría nada, ¿eh? No se me ocurría ninguna peli ni serie cuya trama fue arruinada por un cambio, por un reisua, por un cambio de raza de un personaje. Es que han hecho justo la mezcla perfecta para cagarla. Porque si tú lo metes en una película normal, en la que la trama dura, ¿qué? Una semana, dos meses, tres, cuatro, como mucho. Pero no, aquí hay, aquí está afectando a años en los que va a haber hijos y demás. Entonces, claro, es historia de padres e hijos. Entonces, afecta muy claramente, sí. Y no ayuda a que este estúpido no sepa controlar sus emociones. Básicamente, confirmándole a todo el reino que él es el padre. Sí. Un jardín este que te tuvo que hacer la misma que le hizo Kohl al otro tipo. Le tuvo que matar ahí mismo a golpes, pero bueno. Le dejó. Y el otro ahí, medio riéndose, ¿no? Como que Kohl quería... Claro, esa fue la idea de Kohl. Provocarle. Esta vez lo hizo bien, porque quería eso, incluso en el suelo, cuando escupió la sangre, se reía. Vale. Este también ha aprendido un poco a controlar las emociones que hablabas en el capítulo anterior. Ah, y también la escena esta en la que, no sé si es esta justo, de este frame, en la que Lionel está hablando con su hijo a gritos en el castillo, diciéndole pero que eres una vergüenza para la familia, eres el padre de unos bastardos. Hombre, no sé. Eso está bien que se lo digas, pero... No a gritos y en público casi. Claro, a gritos en mitad del palacio. Cuando sabes que todo está lleno de espías, igual no es lo que más procede. Sí, sí, sí. ¿Cómo se nota? Por mucho que esté George ahí ayudando, esto no es George. Él estará encantado de poner su nombre y ser el productor y tal, pero cuando no es su pluma, se nota. Esto tú no lo ves en Juegos de Tronos, en las primeras temporadas. Ah, ¿sabes? Esto es el típico cliché. Se me olvidó el nombre del cliché, pero es de manual. Necesito que un personaje escuche algo importante, como Ranira. Y justo está en la esquina. Y estos justo están peleándose en público con las cosas que ella quiere oír. ¡Dios mío! Bueno, ya... O sea, ok. Nos quedamos a gusto con el tema racial, porque es un canteo y ha arruinado la serie. Así que... Sigamos. Ranira. Me encanta lo vehemente que eres, ¿eh? ¿Para ti no arruina la serie? No... La trama para que suceda la serie no tiene sentido. Sí, sí, te he dicho que sí, que en cuanto a eso sí, pero no sé, decir como que me ha arruinado la serie. Sí, esta temporada la ha cagado. La ha cagado absolutamente. Claro, sí, sí. Y todo porque tenemos que poner a la representación forzada. Cuando la puedo... Que sea cualquier otro más. Ya. Es más, en la reunión del rey hay un maestro que es un negro. Dice, perfecto. Ahí tiene su representación. Que sea negro. Pero tú no puedes meter a uno que va a entrar en conflicto con la trama. Es increíble. Es que aún no me lo creo. Por eso estoy tan cabreado. Sí, sí, ya te veo. Me hiciste perder el tiempo. Joder. La gente aquí... Eh, eh. Pero esto no va a entrar en conflicto con la trama. Los que leyeron el libro ya lo estaban avisando. Pero esto no va a entrar en conflicto con la trama. Y ya... Racista, nazi, fascista. Todo, todo esto lo típico. Ah, bueno, bueno, sí. Pero está bien, pues sí. Ellos sabrán lo que están haciendo. Ellos son los guionistas multimillonarios. Ellos sabrán. Pues no. Ya se ve, ya se ve que no. Ya, sí, claro. Ellos jugaban con ventaja de saber qué es lo que iba a hacer este man. Ya. Es el mismo problema que se pasan por el forro, igual que con anillos. Ya está. Ahí por lo menos te lo compro. Dices que a mí qué carajo más me da. Como si el elfo es morado. Exacto. Es fantasía fantasiosa. Esto es Grimdark. Esto es realista. Fantasía realista. Joder. Parece que parecen nuevos. En Juego de Tronos. Es increíble. No, yo estoy flipando con esto. De verdad. Pon negros. Pon un montón de negros. Pon latinos. Pon chinos. Pon todo. Pero bueno. Es que el padre de los críos no puede ser un chino. Porque si no, no puede haber. Porque si no, la guerra civil es ya. Ya. Hoy. En este capítulo. Lo demás, insisto. Todo lo que no sea a partir de ahora. Empezar la guerra civil ya. Es drama artificial. Es hacer a los personajes estúpidos. Desde luego, Rhaenyra se está oliendo la guerra. Porque decide decirle a su esposo. Que se vayan de ahí. Y que se vayan rapidito. Porque bueno. Hay una reunión del consejo. Y ella, viendo ya que Alicent claramente va a querer cortar su cabeza. Le propone casar a sus hijos. A su hijo. No sé si es su hijo mayor con la hija de Alicent. Y hacer que hace una bajada de pantalones épica ahí. Cuando ella era toda así, toda brava. Y dice, no sé qué ha pasado entre tú y yo. Ahí delante de todos, ¿eh? Que nosotras antes éramos amigas. Pero vamos. Si he hecho algo en tu contra, te pido perdón. Y vamos a cerrar esto casando a mi hijo con tu hija. Y me gusta que la otra no le compre nada el discurso. Y Alicent, el rey se queda ahí como, qué buena idea, ¿no? Y la otra le dice, sí, sí, lo vamos a pensar. Pero claro, si lo vamos a pensar es como, sí, sí, sí. Al rey lo tienes que volver más gilipollas, aunque antes no me lo creo. Claro, y la otra sabe de sobra. Pero, ¿cómo que voy a casar a mi hijo con tu bastardo? Estás loca. Estás loca. La escena todavía tiene más fuerza. Porque un par de escenas antes ha habido una escena muy similar. Con Daemon y su esposa Lina. Y el rey de Pentosi. Pentosi. Y él le dice justamente algo parecido, ¿no? Le dice, mira, yo quiero el trono, no sé qué. Quedaos aquí, os doy un castillo, tenéis sitio y os damos pasta. Y él se queda como, sí, luego le dice ella, lo pensaremos. Y le dice, no, sí, sí, lo vamos a pensar. Pero este sí que se lo va a pensar de verdad. Y luego tienes la otra escena y dices, vale. Sí, quiero hablar de otra cosa. Que también, si esto es los anillos del poder, estamos media hora cagándonos en ella. Así que sería muy hipócrita no decirlo y no condenarlo. Y no, pues eso, decirlo aquí. Y esta Lina, la introducen, nueva actriz. Y tú dices, vale, esta va a ir a algo. Porque cuando tenía 12 años, cuando se iba a casar con Viserys, era... Y Véigar, y Véigar, y mi sueño es montar a Véigar, y Véigar, y no sé cuánto. Vale, perfecto. Y en el... Por la boca información que vi del libro, ella es la que reclama a Véigar. Y Véigar es el dragón más épico que existe ahora mismo en... Sí, el más grande. ...en casa del dragón. Muy bien. Vemos que Damon se casó con ella. Y ella ahora es la jinete de Véigar. ¿Va a algo eso? No. Te introducen a este nuevo personaje. Bueno, nuevo. Nueva actriz. Para decir un par de frases. Hacer una especie de callback o referencia a que... A Aemar, cuando muere, dando a luz. Sí, hacen el enfrentamiento de... Pero, por algún inexplicable motivo, se suicida con el dragón Véigar. Hombre, no es tan inexplicable. Hace el... Ella está dando a luz, y el maester le dice a... A Damon lo mismo que le dijo a Viserys en su día. Que pueden abrir a la reina e intentar sacar al bebé. Que no da garantías de sacarlo. Pero que ese bebé no sale. Y aquí ves a... ¿Eso por qué lo dices tú? No, eso se lo dice el maester. Le dice... El maester le dice que... Igual sacamos al bebé, pero que la tía va a morir. Sí, sí, sí. Le dice, la tía va a morir. Claro. Eso es. Claro. Yo lo que digo es que el niño no iba a salir. Que es lo que dice el maester. Que no va a salir. No, yo le entendí que el niño iba a morir sí o sí. No, 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 no. Dice que el niño puede que viva. Vale, entonces... Pero que ella va a morir, sí. Porque la parte inexplicable para mí es que ella cometa... Ella comete asesinato y suicidio. Porque ella está sufriendo de dolor. Y... Ah, vale. Eso es un acto egoísta. Un acto egoísta, sí. Bueno, el matar al bebé. Sí. Sí, no sé si hubiera sido mejor que ella misma hubiera tomado la decisión de... Porque ella escucha al maester, o sea, no... Ya, 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 ya lo sé. Ella es capaz de decirle a los que están ahí, sí, mátame y saca al bebé. Vale, eso te lo compro. Vale, sí, te lo puedo comprar. Antes de matarse y matar al bebé. Sí, pero es que encima hay 20 personas alrededor de ella, incluyendo Damon. En cuestión de dos segundos, ella se levanta de la calle y de pronto no hay nadie alrededor. Y es como que, ¿dónde está...? ¿Qué pasó con la tipa esta? Se perdió por ahí. Y le dejan así campar a sus hinchas. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad que está mal planteado. A ver, entiendo que se suicida... La cena es malísima. Del dolor, pero sí, no está bien planteado. Pero que es de un plano a otro. Ya, 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 es verdad. Está mal planteado. De pronto no hay nadie en el castillo. Sí, sí, está mal planteado. Y se va ahí con Vegar y Dracarys, Dracarys, Dracarys. Venga, chico, Dracarys. Hasta el dragón no quiere hacerlo, ¿eh? Es un acto tan horrible que ni el dragón lo quiere hacer. Sí. Fíjense, ¿qué es esto? ¿Qué mensaje me intenta dar este capítulo? Sí, lo suyo hubiera sido que ella hubiera dicho... Sí, abridme a la mitad y sacar al bebé. Y que el bebé, obviamente, hubiese muerto. A ver, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora vas a brindar por el rey de un día también, otra vez? Pero, claro. Por ejemplo, sí, bueno, para empezar, ¿cómo sabría esa historia? No, sería para el espectador esa historia. No para ella. Sí, sí, sí. Yo me quejo de eso, de que no entiendo muy bien. Que, ay, voy a morir, porque recuerda que ella tiene el diálogo de yo quiero morir como un... como una jinete ahí... en vez de como una mujer vieja ahí en la cama debilitada. Yo quiero morir como un héroe o algo así. Como ve que no va a sobrevivir el parto, entiendo que quiere hacer eso, pero lo que no me cabe en la mente es por qué quiera matar al hijo. O hija. Ya. Sí, yo lo hubiera sacado. Sí, aquí lo vemos. ¿Cómo va de estar rodeada de un montón de gente y de Daemon a que de pronto no hay nadie? ¿Por qué? Ah, porque el guión requiere que pase la escena del dragón. Sí, porque nadie le iba a dejar ir hasta el dragón. Pero, ¿cómo te vas a suicidar? Claro. Efectivamente. Malísimo. Qué decepción. Qué decepción. Daemon justo cuando llega, porque también estaba en esa habitación, claramente, cuando llega ya el dragón está escupiendo fuego. Así que... El dragón hubiera escuchado a Daemon si hubiera cancelado el Dracarys. No, porque en este mismo capítulo dijeron que los dragones solo obedecen a los con los que están... Sí, ligado, ¿no? Ligado, sí. No sé, tú dale, habla. Di lo que quieras. Estoy demasiado frustrado. Ya, ya. Pues nada. ¿Te gustó algo del capítulo? No sé, digamos algo bueno. Me gustó algo del capítulo. Me gustó, no sé, el que el chaval este, el hijo de él, ¿cómo es? Aegon sea ahí todo loco y como el Daemon. Me parece que va a ser como... Y están forzando que te caiga mal. Sí, incluso cuando tuvieron la pelea de espadas que iba ahí a ensañarse con él en el suelo, con el hijo de Rhaenyra. Sí. Bueno, hablando de otros personajes que están al pedo. Igual que los Harfoot en el Hobbit. Ya sabemos que Leina, Leina está al pedo por completo y el Harwin Strong este también. O sea, un personaje que se introduce en un capítulo y en el siguiente ya está muerto. Y dices... Joder. Habría estado bien por lo menos una manera de, entre comillas, encariñarte con él antes de que lo mates. Y no es que este Spurank no me dice nada, no me afecta en nada que se muera este men. A mí qué me importa. Aquí despidiéndose de sus bastardos. Ese es mi papá. ¿Y qué más me das que sea tu papá o no sé quién más? Es un random que va a morir ya. Es verdad. Mira, me preguntaste si alguna escena me había gustado. Me gusta la trama al final que hace el tipo este, Laris, con... Bueno, que lo hace el solo, realmente. Sí, con estos, los Assassin's Creed estos. Sí, tiene una escena con Alicent y Alicent como que le está soltando y todo. Es que todo el mundo lo sabe. Él es el hermano del tipo este... El padre de los bastardos. Él es el hermano y es el hijo. Sí. Sí, sí, sí. Increíble, es un cabrón, ¿eh? Se ve que se lleva mal con su hermano y con su padre porque le dice ¿qué pasa? Que ya se han enterado de... Ha dicho mi hermano, mi padre, lo malo que ha hecho mi hermano. Y dice, no, no lo ha dicho, pero vamos, que lo sabemos. Sí. Y sobre todo cuando tu hermano ha hecho... Ha pegado públicamente al Crispin este y demás. Y le dice, pues... Le ves bajando aquí a las mazmorras y diciéndoles a unos mira, os íbamos a matar, pero... No hago plan, chavales. Les corta la lengua a todos y les manda a prender fuego el castillo de Harrenhal que es donde está su padre y su hermano y... Y ves como... Como mueren quemados. Está... Eso está bastante chulo porque me... Han metido ahora al... Al enclenque este que pareció mierdecilla y es ahora uno de los máximos conspiradores del reino porque le dice a la reina... Bueno... Cuando luego se entera de esto le dice, oye, que yo no te pedí que los matases. Es verdad, no le dijo así abiertamente, mátalos. No lo dijiste, pero guiño guiño. Sí. Y el otro le dice, bueno, no te preocupes, que ya me devolverás el favor. Es... Me devolverás el favor. Es... Ya tiene... Ella tiene lo que quería, que es un aliado. O sea, alguien que sea aliado a ella, a su causa. Sí. Y ya le pedirá el favor en el momento más... En el momento oportuno le pedirá el favor. Aunque yo si fuese la reina pediría a alguien que le matase. Ya... ¿Para qué le voy a devolver un favor a este pringado? Pero bueno. Sí. Mira, por cierto, otro fallo de que hagamos saltos tan bestiales de Elipsis. Miré en el libro cómo llega Daemon a ese punto de su vida y es mucho más interesante que solo verlo ahí porque sí. Ahí en Pentos. Tú piensas... Claro, dices, este va de cabrón, asesino, hijo de puta, a de pronto a Family Man. Family Man que quiere estar lejos de King's Landing y vivir una vida en paz ahí en Pentos. Y dices, pero... y este cambio radical ¿de dónde viene? Sí, de la nada. Sí, pero algo le tiene que pasar para... porque él estará inmiscuido en la batalla esta civil, en la guerra civil. Entonces... Sí, sí, está claro, está claro. sí, está claro, pero se dejaron ahí un montón de pasos, ¿eh? Que se detallan en el libro, pero aquí es un jump cut. Claro. Genomenal. La parte del reciclaje, el puto reciclaje de la cena, ahora están otra vez con guerra en los Stepstones. Otra vez. Con la triarquía, ¿no? Con la triarquía, con la triarquía está otra vez, en serio. Los que quieren conquistar intentos y... Sí, este... Te digo, madre mía, este... Mucha paciencia, mucha paciencia tuve yo con este DLC de juegos de Tronos, ¿eh? No estoy siendo... Yo no considero que estoy siendo injusto con la serie, pero cuando vas a tener de la nada un capítulo que te da este bofetón, este bofetón narrativo... Sí, no te lo tomaste nada bien, ¿eh? De sin sentidos y de... Sí, ¿qué es esto? Ya, sí, la verdad es que es duro, es duro el... Ya, tú... Vale, yo sospeché que ibas a opinar como yo, ¿eh? A ver, es verdad que... Que sí, que sigue siendo... A ver, para dar perspectiva, sigue siendo mejor escrita que Anillos del Poder. Lo que pasa es que aquí se nota agenda y... se nota, por ejemplo, también el enfoque a los colvas con las preñadas, el enfoque también a los diálogos de... Ah, qué duro ser mujer y el otro dice, ah, bueno, a mí una vez me clavaron un puto... una lanza en el... en el hombro y la otra dice, ya, pero no... tú no eres mujer y te dije, ¿cómo que? Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, calma el mensaje un poco, ¿no? Córtate un poco, que sí, que tienen que parir y en ese... y podían morir pariendo, no sé cuánto duele parir hoy en 2022, no lo sé, pero digo yo que no será el proceso horrible de lo que era para ellas en esa época. O si se podía comparar a... Me recordó a Galadriel, dice el Leandro, tú no has visto lo que yo vi, Leandro, yo sí he visto cosas, tú no has visto lo que yo vi. A ver si se dice. Sí. Yo he parido tres hijos y me dolió ya y a mí me clavaron una lanza, pero yo he parido. No sé, no sé. Igual duele lo mismo, no sé. Nunca lo sabré. Pero sí, es como que muy, muy... mensaje, el mensaje, la agenda y está, en serio, está arruinando el show. Así que se nota. En otros capítulos no tanto, porque podría hasta tener sentido. Estamos hablando de la época medieval, pero es que ya hay cosas que no hay por dónde cogerlas. Como por ejemplo, esto. Un negro no tenga hijos negros. Ah, genial, perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Porque si fuese del revés, que la mujer, o sea, que ella fuese la blanca, o sea, es decir, que todos los hijos fuesen negros y uno de los dos es blanco, hasta lo puedes llegar a comprar, que sean un poquito desteñidos y demás, pero esto ya... Y lo del pelo. Pero es que ni siquiera se molestaron en darle, oye, si le damos un poquito de confusión poniéndole el pelo parecido al pelo de los padres. Exacto, exacto, les ponemos esos pelos blancos. No. O que, fíjate, incluso que ella se viese en el capítulo cómo les tiñe el pelo para que piensen que es, que pueden ser hijos de... Pero no, ni eso, no se molestan. Son bastardos y tampoco me importa mucho que se sepa. Ya, qué estupidez, qué estupidez. Vaya manera de arruinar lo que era ver aquí la serie de buena fe. Y yo creo que mi opinión es que se están salvando porque la serie de competencia ahora mismo es Anillos del Poder y en Anillos del Poder hay diálogos a la altura de oye, Galadriel, ¿me entrenas a estos numerianos cómo matar orcos? Y dice Galadriel, sí, claro que sí. Chicos, para matar a un orco hay que clavarle la espada. Literal, es así. Ese es el nivel de Anillos del Poder. Sí, clavar y... Claro, cuando el nivel de competencia es ese, en comparación a Casa del Dragón es Dios. Pero, joder, pero hay límites. La lógica interna que descansa en paz con este capítulo. No sé... Y claro, y esta es la trama principal de por qué hay una guerra civil. Claro, es la cosa si durante la primera temporada el boom iba a ser... Oh, que se han enterado de que Lenon no es el padre por este detalle, pero es que ahora no tiene por qué ser por un detalle. Ahora ya... Ya está. Podría ser por la bronca que tiene Kristen Cole con este empiezan a sospechar y luego descubren no sé qué, pero... Muy mal planteado. Muy mal planteado. Bueno, muy mal planteado... No, directamente es que no se planteó. No se planteó. Ya está. No, Hugo... Va a ser negro, va a tener hijos blancos. Ya está. No hay debate. Y el problema de los personajes, o sea, esto de... Y para el próximo capítulo, ¿sabes qué? Ni me molesta en aprender nombres si introducen a un personaje nuevo porque lo más probable es que esté muerto. Antes de acabar el capítulo igual ese man está muerto, ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Sí, bueno, fue una buena... Me dio una oportunidad. Me acuerdo que me preguntaste si me gustaban los altos temporales y te dije, no lo sé. Pues ahora te digo definitivamente que me parecen mierda. Hombre, este ha sido demasiado tocho como para... Es que si ya lo haces en este plan ya mejor, ya pásate 100 años que ya no vemos a esto, ya vemos a otros personajes con los que ya incluso digo, vale, igual la ha tenido un primo por ahí, una prima, yo que sé, rellena la historia como quieras en tu cabeza, pero 10 años... No sé. Yo es que directamente en vez de ser una serie, haz un falso documental. Hazlo en formato falso documental, como cuando te pones el History Channel a ver la vida de Enrique VIII. En ese formato, hazla así. Total, si no vamos a tener lógica, si no vamos a tener una consistencia, si no, si te vas a pasar eso por el forro, no va a tener sentido la trama. es que ya a verla como Anillos del Poder, supongo. Va a volver otro. Y ya. Sí, va a volver otro. Sí. ¿Se puede arreglar? ¿Tú crees que se puede redimir con los últimos capítulos que quedan? A ver, me parece que el 6 va a ser... Este es el 6. El 7 va a ser bastante rollo, bastante aburrido, porque esta tiene 10 episodios, la primera temporada. Hasta el 8 no espero nada bueno. O sea, el siguiente capítulo me imagino que será malísimo. Y... Ya ves que va a ser malísimo, ¿por qué? Porque creo que va a ser aburrido. Creo que va a ser muy aburrido ver cómo hacen vida en Harrenhal los... Bueno, Harrenhal no, en dónde se ha ido a... Dragonstone. Eso, es a Dragonstone. Ver cómo hacen vida ahí los bastardos. No sé si haya... No, no creo que haya salto temporal al siguiente. Me pego un tiro, como ya otro, me pego un tiro, man. Porque no puedes... Yo hablo por mí mismo. Con tanto salto temporal me ha quemado el cerebro. Igual hay uno de un mes, no sé, pero... Me ha quemado el cerebro, men, en serio. Es como que... ¿Y ahora qué? ¿Y qué pasa entre medias? Y ahora es un actriz distinto. Claro. Es un actor distinto. Pero Cole, pero Cole no ha envejecido ni un día, porque... Cuando se entere, Rhaenyra, de que... de que han matado al padre de los bastardos. Ya. Que va a ser... Ya, eso no... ¿Crees que puede ser...? Uf, es que no sé. No, eso no puede ser. El principio... No, el detonante de la guerra no creo que sea ese. Ya. Yo creo que será... No ha ocurrido básicamente porque a Viserys no le ha dado las ganas. Exacto, eso no. No ha ocurrido porque Viserys está vivo. en cuanto muera van a pasar cosas. Exactamente. Exactamente. Y yo ya... Yo llevo ya tres capítulos diciendo que va a morir. Igual no muere. Ya me rindo. Ya me rindo. Igual no muere hasta la temporada 3, fíjate. Morirá. Morirá en algún momento. Pero tal vez en la primera temporada no muera, ¿eh? Joder. Entonces... Qué mal, ¿eh? Qué decepción. Sí, en cuanto él muera va a ser el detonante, ¿no? Como en Juego de Tronos. A la muerte de Robert es cuando todo... Cuando las serpientes sacan la cabeza del agujero. Ahora que hablamos de eso, en Juego de Tronos tú no podías parar las consecuencias de tus acciones. O sea, ya solo por inercia de la barbaridad que has hecho van a seguir pasando los sucesos. Ejemplo, esta estúpida de Cersei pensó que matando a Ned Stark iban a solucionarse sus problemas. Pues no. Por mucho que le cortes a la cabeza ya la cosa iba a ir a más. Pero... Y es esa lógica yo quiero que se aplique aquí también. Dices... No, 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 no. Viserys no ve nada. No hay peor ciego que no quiera ver. Viserys lo sabe pero no va a ser nada. Es como que da igual lo que quiera Viserys o no. Todo el reino sabe que esos son bastardos. Estarían ya todos movilizándose. Sí, aunque a mí... Todos los de cada equipo ya preparando planes. En Juego de Tronos también fue un poco grosero lo de lo de la carta de Robert y la otra rompiéndola ahí en la cara de todos. Claro, pero pero ¿qué acabo de decir? Eso no eso no le ayudó a Cersei. Sí, pero aguantó ahí ocho temporadas después de haber hecho eso y convertirse... Pero es que Cicero si estuviese en casa del dragón ella rompe esa carta y no pasa nada. Y todo se sale con la suya. Pero ¿qué de diferente hubo? Ella fue reina durante tiempo y no pasó nada. La regenta que tampoco ella pensó que bueno yo le digo al hijo que hacer y una polla Sí, lo que pasa que le salió un hijo de aquella manera como a estos les saldrá también alguno alguno que sea de aquella manera y le diga mira incluso a este a este chavalín a Leygon le tiene que decir en la escena que pero pero espérate tú sabes que ella rompiendo la carta o sea el point es que sea un acto grosero y burdo pero ella exacto pero no le sale el plan es a lo que vamos de eso se trata todas esas primeras cuatro temporadas tus acciones tienen consecuencias Sí y era un secreto a voces también lo de lo de que sus hijos también eran bastard bueno exactamente ella pensando exacto ella piensa que eso va a frenar todo ganándole a Stark y no es así porque vivimos en un mundo real es un mundo que refleja bien la realidad no es no es una fantasía de Aragón es rey así que vamos a ser todos felices no es esto pero es verdad que del conflicto nace la serie porque si ahí mismo en la realidad le rompe la carta en la cara y le cortan la cabeza ahí mismo porque tú qué mierda haces y le cortan la cabeza vale no tiene serie ok ahí sí puedes pedir realismo hasta cierto punto igual que aquí le dice a tu hermano es tu hermano así que trátale bien porque porque somos familia y nosotros está ahí como después de haberse pajeado bueno a mitad de haberse pajeado pues vale lo que toca que lo saben chicos que lo saben hasta en pentos que son puros bastardos ya sabes es no sé no sé movilícense hagan algo y ah bueno y ya para acabar y son unos inútiles todos ya es que también me molesta eso también lo lo poco interesante que es esta trama en comparación con la de Juego de Tronos esta esta especie de telenovela hay como muchos hay como muchos nombres pero hay pocos personajes realmente interesantes así es por eso al principio solo te dije hablemos del desarrollo de estos personajes y solo te nombré a tres porque los únicos tres importantes ahora mismo Alicent, Rhaenyra y Criston Cole pero desde el principio de la serie desde el principio de la serie como que todo ha girado en torno a Rhaenyra Viserys el Daemon y bueno Alicent claro hay muchísimos bueno muchísimos hay más personajes bastantes más pero como que casi ninguno aporta nada o sea ahora mira fíjate el cojo este bueno pues no está mal sí no está mal le han dado el giro este todo un personaje ahí bien mezquino y y a ver que aporta pero no acabar este plano ya lo han repetido dos veces que hay una rata en la presencia de Viserys obviamente simboliza algo no sé el qué tú tienes alguna teoría a los traidores no eh sí venga traidores traición a los traidores vale vale pues eso gente ah mira aquí está Daemon ahí con sus hijos 100% real no fake bueno hay que decir que son gemelas eh vale aquí no voy a ser tan duro como con el otro caso porque son gemelas o gemelos es que fíjate lo que me importó ya a estas alturas del capítulo sí estás estás derrotado por el estás derrotado totalmente por la lógica del capítulo ¿no? por la no lógica del capítulo sí es increíble man es increíble como no puedes arruinar aquí la buena fe que tenía la gente solo porque sí solo por rellenar una cuota solo para ir de buenista y cargarte toda la trama principal de una serie o por lo menos de la temporada se la cargaron o sea no no epa que este es homosexual y hay tres bastardos bueno a Vicente no le importa por si no hubiera quedado lo bastante claro cuando se echó a llorar al suelo desconsoladamente y encima va y lo nombra Joffrey o sea el nombre del noviecito y además en un mundo en el que otra vez de nuevo hay tantos gorriones o espías que que persiguen a todos los del reino y venden los secretos este tipo abiertamente ha seguido con su con su pacto con Rhaenyra de acostarse con el que ha querido y incluso ella en el capítulo se lo dice yo te no te lo he hecho en cara lo hemos estaba pactado y no es un problema para mí pero cumple con tu parte del trato igual que lo sabe ella lo sabrá todo el mundo todo el mundo sabe que que te estás acostando con los mozos y con y con y con todo el mundo o sea vaya aquí es verdad que estamos demasiado dentro de demasiado dentro del castillo solo ha habido en el capítulo cual fue en el 3 o el 4 en el que nos han enseñado un poco al populacho y lo que el populacho piensa de 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 Rhaenyra de Daemon del rey y demás pero como que aquí solo es lo de los señores y de la gente y demás no tenemos idea de lo que pasa se creen que que esos hijos sean del rey no se cree nada o bueno del príncipe en este caso ya mira ya hemos puesto la bueno este capítulo a parir una hora ya está ya creo que hemos dicho todo lo único que rescatamos es lo de Kristen Cole y tal pero lo que es los hijos madre mía lo de los hijos como la han cagado ya está y ese es el mensaje final últimas palabras paz muy bien nos vemos la semana que viene a ver si esto mejora que espero que sí seguro